Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Tiggy Prieto y estamos en una nueva noticia, atentos todos, porque Nintendo abre web oficial para Nintendo Switch para seguir en directo su presentación, ya sabéis que el evento tendrá lugar el próximo día 13 de enero y como no, aquí estaremos para informaros de todo lo que ocurra. La próxima consola de Nintendo está a la vuelta de la esquina y Nintendo lo tiene casi todo preparado para que sea uno de los grandes eventos de este año 2017, ¿no? La verdad es que, bueno, ya sabéis que sucederá la próxima semana, el próximo 13 de enero, para eso Nintendo ha abierto la página web oficial japonesa de la presentación de Nintendo Switch, la tenéis en la fuente en la descripción. La web además de concretar las horas a las que se inicia la emisión, también especifica que el evento se retransmira tanto por YouTube, por Nico Nico y Line Live, además de la página oficial de Nintendo.com, lógicamente. Se espera que durante la presentación que haya todo tipo de novedades y actividades, así como música en directo, la posibilidad de poder probar por primera vez Nintendo Switch en un espacio privado, todos aquellos privilegiados que hayan recibido la invitación como la prensa tendrán la oportunidad de participar, ¿no? Y anticipar lo que será el lanzamiento final de la consola en marzo, todo apunta que el mundo entero estará pendiente de Nintendo ese día y, bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Os dejo toda la información en la fuente de la descripción para que vayáis, pues ya, creando hype y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete!